El programa Aprendiendo a Emprender de Fundación Ibercaja ha puesto su cronómetro a cero para iniciar el nuevo curso. 47 centros educativos se suman ya a esta novedosa iniciativa que busca avivar el espíritu y valores del emprendimiento en niños que un día serán el talento del futuro. Estamos coordinando el programa más bonito que se puede coordinar porque al final es trabajar con niños que en etapas muy tempranas de 10 y 11 años les enseñamos el proceso de montar una empresa y lo importante ya no es en sí el proceso de montar una empresa sino todo lo que transversalmente se trabaja, tema de valores, de trabajo en equipo, de compañerismo, de habilidades blandas y luego la ilusión de estar formando a los profesionales del mañana. La verdad es que ojalá nosotros cuando íbamos al cole nos hubieran enseñado cosas de este tipo porque ¿quién a día de hoy en su trabajo no tiene que ser emprendedor? Porque el emprendimiento es una actitud a la orden del día y la mejor manera de inculcarla es trasladando la escuela al corazón de las empresas. Se está sembrando una semilla para un futuro, comprendan que pueden tomar decisiones, que pueden actuar con otros compañeros y obtener objetivos, en fin, es muy bonito, muy interesante la actividad. Una semilla que gestará en los pequeños las aptitudes del hoy y del mañana. Gracias.